...es un idioma... ...internacional, es un idioma común internacional... ...que hablamos todos los barman... ...que bueno, que nos dedicamos al mundo del... ...del bar, al mundo del cóctel... ...pero sobre todo a la cóctería internacional. Empecé a salir, a salir fuera de España... ...en República Checa, Polonia, Portugal... ...Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos... ...Cuba, Puerto Rico. Tuve la suerte de agarrar, de ganar... ...mi primer campeonato de España en el año 2010... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...que me dio, bueno, me gané el billete para competir... ...representando a mi país, a España, en Polonia, en Varsovia... ...en el año 2011, en el cual terminé como campeón del mundo. Definiendo el tipo de estructura para ese tipo de ginebra... ...que estamos tratando de crear en concreto... ...es cuando más se saborea. La Bruni la podemos mezclar... ...da igual, da igual con lo que... ...lo mezclemos porque está estructurada... ...está pensada para ellos... ...incluso para los colegas, para los bartenders... ...cuando la estaba creando... ...yo pensaba en una herramienta de trabajo... ...no sólo en una gran ginebra, que lo es. Ilusión, profesionalidad... ...y entusiasmo. Siempre he procurado y creo que lo he logrado... ...el divertirme... ...el divertirme y el vivir... ...el vivir la competición a ese nivel. ¡Gracias! 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 ...